El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, realizó una visita oficial a Vietnam en la primera escala de su gira por cuatro países asiáticos, que también lo llevará a Camboya, Singapur y Corea del Sur. Durante su estancia, el canciller chino ha anunciado más asistencia en materia de vacunas para Vietnam, país que ha sido fuertemente golpeado por la variante delta de la COVID-19. Ampliamos. La visita del canciller chino a Vietnam comenzó el viernes y en la reunión que sostuvo con su homólogo vietnamita, se abordaron temas regionales, entre los cuales destacaron profundizar la cooperación en las relaciones bilaterales, asociaciones estratégicas y la lucha contra la COVID-19 mediante el apoyo de vacunas y equipamiento médico. Proporcionaremos una ayuda de tres millones de dosis de vacunas, además de los dos millones que ya hemos entregado a Vietnam. En total suman cinco millones. Esperamos que con esto podamos ayudar a Vietnam a aliviar el impacto de la pandemia. China también está dispuesta a considerar las solicitudes de vacunas de Vietnam. Hemos llegado a un acuerdo. China suministrará vacunas de acuerdo con las necesidades de Vietnam.